Portavoz de Podemos, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Estaba escuchando atentamente al líder de Ciudadanos, qué impresión le causa su opinión sobre la preocupación que hay por la amnistía en Bruselas, que él manifiesta. Bueno, la verdad es que yo no sé ahora mismo cuál es el rol de Ciudadanos, porque no sé si son un partido político, si se van a presentar a las elecciones. Han dicho que sí a la Europa, si se presenta. Bueno, han habido unos comicios generales en los que Ciudadanos nos ha presentado. Yo creo que es un partido en vías de desaparición, en vías de extinción, y la verdad es que la voz de Ciudadanos y la opinión de Ciudadanos al respecto de las temáticas, de la problemática española, la verdad es que creo que no es muy relevante. No lo quiero hacer de menos, pero creo que no es un actor político principal ahora mismo en la política española. Pues vamos entonces con Podemos, que es su competencia. Hoy se han reunido Yolanda Díaz y Pedro Sánchez, y han dado límite máximo 31 de octubre, creo, para llegar a un acuerdo. ¿Creen que va a haber ese acuerdo? Ojalá. Desde luego nosotros esperamos que haya un acuerdo, teniendo claro que la premisa es que hay que revalidar un gobierno de coalición, pero que sea un gobierno de coalición que sea estable, que sea ambicioso y que sea valiente. Nosotros no queremos que la próxima legislatura sea simplemente una prórroga de los logros conseguidos en la legislatura anterior. Creemos que el próximo gobierno de coalición tiene que ahondar, tiene que seguir transformando social y económicamente a nuestro país, tiene que profundizar en las transformaciones sociales y feministas en este país, y tiene que seguir consiguiendo nuevos avances en derechos en España. Con lo cual, esperemos que ese acuerdo se logre, y que, insisto, se materialice y cristalice en un gobierno que sea ambicioso, valiente y transformador. Ustedes, que ahora digamos que no son los mayores fans de Yolanda Díaz, están repitiendo prácticamente calcada las expresiones o de Yolanda Díaz, o de Urtasu, muy parecidas. Es decir, no hay que firmar per se, sino para seguir no consolidando lo que han sido estos últimos tres años y medio, sino lo que venga después. Fíjate, Xavier, que desde Podemos lo llevamos diciendo las últimas tres semanas. De hecho, yo creo que el primer actor político que hizo propuestas para la próxima legislatura y para la investidura del gobierno de coalición fue Podemos. Nosotros planteamos cinco ejes fundamentales, cinco ejes para mejorar la vida de la gente y para continuar transformando nuestro país. Por ejemplo, pretendemos ampliar la rebaja del transporte público y hacerla permanente. Por ejemplo, pretendemos limitar el precio de los alimentos mediante un tope al margen de los distribuidores. Por ejemplo, queremos derogar íntegramente la ley Mordaza o renovar el Consejo General del Poder Judicial. Queremos ahondar en las transformaciones feministas con Irene Montero y su equipo al frente del Ministerio de Igualdad. Queremos congelar los alquileres para luchar contra la emergencia habitacional y queremos incrementar el salario mínimo interprofesional al menos a 1.500 euros. Yo creo que son propuestas sensatas, razonables y que cualquier partido progresista tendría que aceptar. ¿Podemos hablar con Pedro Sánchez o con Yolanda Díaz para hablar de las condiciones del pacto? Nosotros hemos trasladado nuestras propuestas tanto al Partido Socialista como a SUMAR. Y lo que tenemos que decir es que lamentablemente no hemos obtenido respuesta. Yo creo que por eso las negociaciones no están yendo como deberían. Todo el mundo sabíamos que la investidura de Fijó era una investidura fracasada, era una investidura fake, que nos ha hecho perder mucho tiempo. Y yo creo que las negociaciones tendrían que haberse acelerado y tendrían que haberse dado un poco antes. Porque sabiendo que la investidura de Fijó no iba a salir adelante, yo creo que esas negociaciones tenían que haberse iniciado. Y nosotros desde luego creemos que el Partido Socialista y que SUMAR nos deberían haber respondido a nuestras propuestas. Es verdad que hemos visto que SUMAR ha incorporado buena parte de nuestras propuestas a las que ahora están haciendo el Partido Socialista. Pero bueno, no hubiese estado además una respuesta directa por parte de SUMAR y por parte del PSOE. Estamos a día 4, ya ha sido la reunión. Hoy hemos sabido que el 31 es el límite máximo para llegar a un acuerdo. Aún hay tiempo, pero de lo que va sabiendo le suena bien. Digamos, usted mismo acaba de decir que parte de las reclamaciones o gran parte de las reclamaciones de SUMAR son también las de su propio partido. Sí, algunas de las propuestas que hemos planteado parece que también están incardinadas en las que ha realizado SUMAR al Partido Socialista. Yo creo que aquí el nudo gordiano del asunto, aquí la clave de la cuestión es en lo que estamos haciendo mucho hincapié desde Podemos. En para qué queremos revalidar el gobierno de coalición. Y ese para qué, insisto, tiene que ser un gobierno verdaderamente ambicioso que continúe profundizando esas transformaciones que necesita nuestro país. Yo creo que es imprescindible que en nuestro país tengamos un verdadero sistema de cuidados, que haya nuevos permisos de conciliación en este país, que se continúe luchando contra las violencias machistas, es imperioso hacer una ley antirracista, es imprescindible, como digo, que haya empleo de calidad, es necesario también abordar una reindustrialización de nuestro país. Es evidente que hay que hablar de la crisis territorial, se habla mucho de Cataluña, pero creo que también hay que hablar de otra derivada de la crisis territorial, que es la que chufre la España vaciada. Hay que hablar qué pasa en el interior de nuestro país. Yo, por ejemplo, vengo de la región leonesa, que en los últimos 30 años ha perdido casi 200.000 habitantes. Creo que esto es un problema gravísimo en nuestro país que hay que abordar. Y bueno, por todo eso, desde Podemos planteamos, como digo, esas propuestas, esas medidas, para no conformarnos con un gobierno al Trantran o con un gobierno que, como digo, se conforme con mantenerlo logrado en la anterior legislatura, sino con un gobierno ambicioso y valiente que verdaderamente transforme y logre nuevos derechos y nuevos avances en nuestro país. Aunque no consigan todos los avances que quieran, o una parte significativa, o un 50%, el hecho de que la alternativa sea repetir elecciones y una posibilidad real de que gobierne PP con Vox, ¿eso no debería facilitar algún tipo de acuerdo, aunque no lleguen ustedes a transaccionar todo? Como digo, nuestras cinco propuestas creo que son absolutamente sensatas y razonables y perfectamente aceptables por cualquier partido que se llame progresista. Pero también te digo, Javier, yo creo que si algún actor político ha demostrado una profunda responsabilidad y altura de miras para evitar un gobierno de la derecha y de la ultraderecha en este país, ha sido Podemos. Nosotros hemos ido en el grupo parlamentario de Sumar en unas condiciones que para Podemos eran prácticamente inaceptables y que nosotros al final aceptamos por responsabilidad, porque teníamos claros que si Podemos concurría en solitario, no había gobierno de coalición y aquí gobernaba la derecha y la ultraderecha. Con lo cual, nosotros nos mantendremos en esa línea, queremos ser ambiciosos, pero evidentemente dentro de la responsabilidad, porque sabemos que un gobierno PP-Vox sería una catástrofe para este país y que una repetición electoral, pues yo creo que allanaría el camino a ese gobierno. Dentro de las líneas rojas o de algún tipo, una firme defensa de unos postulados de Podemos, ¿es línea roja los ministerios de igualdad para Irene Montero y Agenda 2030 y Derechos Sociales para Johnny Belarra? Nosotros no hemos planteado estas propuestas, no las hemos formulado como línea roja. Yo creo que cuando se va a negociar, cuando se va a intentar acordar, no se va con una actitud de tener líneas rojas. Yo creo que Irene Montero ha hecho un excepcional trabajo, una ingente labor al frente del Ministerio de Igualdad. Creo que ha propiciado que el movimiento feminista haya visto reflejado en el BOE sus demandas. Creo que ha creado una nueva generación de derechos feministas y que ha hecho un trabajo excepcional. Por eso, desde Podemos decimos que los ministerios de Podemos, es evidente que los tenemos que decidir desde Podemos, y nuestra apuesta inequívoca, nuestra apuesta indudable, es Irene Montero para que revalide la cartera de igualdad. Porque, insisto, los avances feministas, que evidentemente son propiciados por el movimiento feminista en la calle, se han tenido un refrendo en el BOE, ha sido porque Irene Montero, con toda la reacción machista que ha tenido, con todos los ataques furibundos que ha sufrido, se ha mantenido firme y ha conseguido, como digo, llevar al Boletín Oficial del Estado avances que eran impensables hace escasos años en este país. Se lo planteo de otra forma. ¿Hay alguna posibilidad de que los cinco diputados de Podemos se desmarquen de ese acuerdo si Irene Montero no es ministra o Irene Velarra? Los cinco diputados de Podemos harán esa propuesta. En primer lugar, lo que queremos, o esperamos, por lo menos, es que el Partido Socialista y Sumar se avengan, por lo menos, a responder a nuestras propuestas. Y, en segundo lugar, los cinco diputados de Podemos, como digo, serán insistentes y perseverantes en que esas propuestas puedan llegar a buen puerto y también serán enormemente responsables, como hemos sido siempre. Por lo tanto, no es una línea roja. ¿Podría haber gobierno de coalición si Irene Montero no es gobierno? Nuestra intención es que Irene Montero, y nuestra apuesta es que Irene Montero, sea la próxima ministra de Igualdad, porque, también te digo, Javier, creo que no hay ninguna persona mejor para liderar la cartera de igualdad, que se ha demostrado que es absolutamente fundamental en este país. De hecho, yo escucho estos días que hay rumores que el Partido Socialista quiere otra vez el Ministerio de Igualdad, por algo que se haga. Creo que no hay mejor persona, porque ha demostrado valentía, capacidad de aguante y no ponerse nunca de perfil, no hay mejor persona que Irene Montero para continuar transformando este país y para continuar ahondando en las transformaciones feministas y en los avances y en los nuevos derechos feministas que ha logrado el Ministerio de Igualdad. Podemos ha pensado, o por lo menos ha teorizado, aunque sea internamente, en la posibilidad de esos cinco diputados convertirse en grupo parlamentario, aparte, desgajarse del grupo parlamentario de SUMAR. Esto no se ha planteado en ningún momento, nosotros estamos dentro del grupo parlamentario de SUMAR. Tenemos muy claro que el movimiento SUMAR es una cosa y que Podemos es otra. Somos dos partidos políticos diferentes, que tenemos formas de ver algunas cuestiones distintas. Yo creo que Podemos ha demostrado una forma de hacer política diferente en España, una forma de hacer política coherente, una forma de hacer política valiente, una forma de hacer política que resiste las presiones cuando la reacción reaccionaria a la redundancia ha llegado. Hemos mantenido las posiciones y hemos conseguido avances en derechos y libertades que eran impensables en este país y hasta ahora mismo no se ha planteado eso en ningún momento. Que es cierto que dentro del grupo parlamentario, digamos, no estamos todos los grupos políticos a gustos. Bueno, pues yo creo que eso es una evidencia, es palmario, no vamos a engañar a la gente. Pero no es una cuestión únicamente de que Podemos, por ejemplo, creamos o tengamos la impresión de que hemos estado silenciados o estamos silenciados en el grupo parlamentario de SUMAR. He escuchado voces como Izquierda Unida, que es otra formación que está dentro de SUMAR, que también ha mostrado su malestar o sus desacuerdos con las dinámicas de funcionamiento del grupo parlamentario. He escuchado hoy o las reacciones o la propia entrevista de Carlos Alsina a Núñez Cejo, porque ha habido por lo menos tres, para ahí en la entrevista, muy comentados. No sé de las tres cuestiones que más han comentado. Sus dudas sobre la imparcialidad del Tribunal Constitucional, sus críticas al partidismo o por el partidismo de la presidenta de las Cortes, o la justificación de sus pactos con Vox, que han sido las tres cuestiones más comentadas. ¿Qué es lo que le llama a usted más la atención? A mí me llama la atención que creo que Feijóo es un esperpento. Yo creo que esta mañana la entrevista ha sido hilarante, la verdad. Yo creo que ha sido el sumum de la incoherencia y ya al colmo de la desvergüenza cuando ha intentado justificar los pactos con Vox, los pactos con la ultraderecha. Bueno, yo creo que lo que ha hecho el señor Feijóoo es justificar también cualquier tipo de pacto que se pueda dar en las próximas semanas para conformar a un gobierno en este país. ¿Cree que le ha hecho un favor a Pedro Sánchez? Yo creo que Feijóoo cada vez que habla se perjudica a sí mismo y perjudica al Partido Popular. Y sí, yo creo que ha llenado el camino a un gobierno de coalición. Dos cuestiones y luego ya empezamos con las preguntas. Una por cada analista. Empezaría por Gerardo Lorenzo. La amnistía. ¿Tendrían que hacer, dar también... Esto va a provocar... Ustedes están a favor de la amnistía. Sumar están a favor de la amnistía. En el PSOE va a tener que ser un cambio porque hace dos meses y medio decían que no lo veían. Y han tenido un poco de erosión interna. ¿Debería el mundo independentista hacer alguna reflexión al respecto? Es decir, no renunciar a ser independentistas pero tampoco exigir que para que haya algún acuerdo tienen que firmar un camino hacia el referéndum de autodeterminación. Yo creo que la amnistía es una herramienta, es un instrumento para desjudicializar un conflicto en Cataluña que jamás tendría que haberse judicializado. A partir de ahí, yo creo que el diálogo es el camino. Yo creo que se puede llegar a un acuerdo. Lo que no se puede pedir a un partido independentista es que deje de ser independentista. Yo creo que también cuando negocias, cuando te sientas en una mesa de negociación, lo que hay que hacer es reconocer y respetar a los interlocutores y a sus demandas que pueden ser legítimas. A partir de ahí, nosotros creemos que llegar a un acuerdo para que haya una amnistía es un elemento, un instrumento que puede facilitar esa desjudicialización de un conflicto en Cataluña. Creo que es un hecho palmario y absolutamente evidente que cuando se ha desinflamado ese conflicto en Cataluña ha sido cuando ha habido el gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, que el Partido Popular es el que generó más crispación, más enfrentamiento y más independentistas en Cataluña y que se ha demostrado de forma indubitable que el camino en Cataluña tiene que ser el diálogo y la negociación. Pero no es pedirle a los independentistas que dejen de ser independentistas, es que la otra parte, los independentistas, han marcado una línea roja, y es decirle al PSOE que tiene que asumir el referéndum. Eso sí que es un trágalo. El gobierno de coalición o el PSOE nunca ha pedido a los independentistas que dejen de serlo. Pero hemos escuchado en la última semana un acuerdo validado por el Parlamento catalán que sí le pide al PSOE que ahora sea pro-referéndum para llegar a un acuerdo. Pero si es que ellos pueden pedir lo que quieran. Una cosa es lo que tú puedas pedir... No, pero lo exigen. Dicen que se comprometen a no votar la investidura de Sánchez si no da pasos para favorecer el referéndum. Vamos a ver qué sucede, Javier. Yo soy optimista. Yo de verdad soy optimista y yo creo que en las próximas semanas vamos a poder rubricar y referendar un acuerdo y soy optimista y creo que en las próximas semanas ojalá antes de que acabe este mes podamos tener un gobierno de coalición plurinacional y democrático.